Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a su clase de Inbound Marketing. Su facilitador Boris Lemus, en nombre de inglés corporativo, le da la más cordial bienvenida a nuestro curso de Inbound Marketing. Nos encontramos ya en la semana número dos y estamos desarrollando justamente los contenidos de marketing. Vamos a ir a la que nos corresponde este día. Vamos a hacer una retroalimentación así muy rápida. Decimos, ¿qué es el marketing de contenidos? Una forma de aportar valor gratuito. Por supuesto, nosotros estamos viendo algo a través de las redes, estamos viendo publicidad, estamos viendo tremendas campañas. Todo esto aporta algo que busca nuestro buyer, persona que está orientado a ese público objetivo. Tome en consideración de que usted como especialista en el tema de marketing debe de tener una excelente planificación y sobre todo también debe de tener una cuota de paciencia. ¿Por qué? Porque estas inversiones en algunas ocasiones son a muy largo plazo. Aquí yo les pongo que es una inversión a largo plazo. Sin embargo, hay algunas que son muy a largo plazo. Y mencionábamos, si usted ya inició su blog, sígale dando seguimiento, sígalo alimentando, genere contenidos, pídale a sus amigos, a su familia, a sus redes, que manifiesten opiniones en sus blogs, porque eso es lo que va a ir generando posicionamiento. Por supuesto, necesitamos también de un engranaje de todo el equipo que hace marketing. Una de las condiciones, les mencionaba, creo ya en más de alguna clase, es que todo este trabajo se ve mejor y se disfruta más, sobre todo cuando vamos nosotros a recibir las felicitaciones, cuando todo el equipo está apostando al mismo caballo. Quiere decir de que todas esas fuerzas van enfocadas a la consecución de un solo objetivo. Y a eso nos referimos nosotros con el trabajo en el equipo. Para trabajar en equipo sabemos que no es del todo fácil. Se oye muy bonito que nosotros trabajamos en equipo, que somos un gran equipo, que estamos muy bien cohesionados, estamos muy bien adheridos, todos conocemos hacia dónde queremos ir. No obstante, debido a ciertas condiciones mentales y la codificación que tenemos todos los seres humanos, siempre vamos a trabajar de una forma individualista. Pero, ojo, especialmente si usted va a tener gente a su cargo, fomente ese trabajo en equipo. Y una de las buenas formas de cohesionar el equipo, yo sé que esto puede, no puede ser directamente marketing de contenidos, pero se los quiero dejar yo, porque a veces es bien fácil decir, hagamos esto, hagamos lo otro, pero no nos dicen cómo hacerlo. Entonces, a mí siempre me gusta decirles algunas ideas que a lo mejor les podrían funcionar. Entonces, ¿cómo podemos hacer para tener un equipo de marketing muy bien cohesionado y que trabaje buscando un mismo objetivo? Que todos participen en las ideas. Ya mencionábamos que se puede generar una lluvia de ideas bastante interesante cuando ponemos a trabajar a todas las personas para aportar puntos de vista. Cada punto de vista es diferente. Como siempre, me gusta en las clases poner ciertas comparaciones o analogías con algunos temas de película. Y en este caso, pues yo le recomiendo una película donde sale este señor que se llama Horace Whitaker, que se llama Punto de Vista, que es una película de suspenso policía acá, donde hay un atentado a unos políticos y ahí se ven diferentes puntos de vista de las personas que se encuentran en ese atentado. Eso es un punto de vista. Hasta cada uno tiene una óptica diferente. Por otro lado, y se vuelve muy enriquecedor, cuando todas las personas que estamos dentro de los equipos venimos a aportar ideas desde nuestros sitios de trabajo de acuerdo a las experiencias. Entonces, tenemos una diversidad que valdría, de verdad valdría la pena, que todos aportaran para lograr un excelente contenido. Seguimos con esta parte entonces de los beneficios, ahora que ya nos ubicamos en esto del marketing de contenidos. Nuestro mayor beneficio es que nos vamos a ganar la confianza de los usuarios. Por supuesto, esto de usuarios, nosotros pretendemos trasladarlos en nuestros compradores, en nuestros clientes. Vamos a publicar contenido de calidad, pero cuando hablamos de calidad nos referimos a qué. Y ya se los he mencionado, muchas veces cuando nosotros diseñamos el contenido decimos ¡Ey, me mandé! ¡Qué bonito me quedó! Yo soy lo máximo. Y le preguntamos a alguien muy cercano, que posiblemente tiene algunos sentimientos a favor nuestro, y nos puede alabar, nos puede echar flores, nos puede decir que realmente nacimos para eso. Y a lo mejor el contenido no va a llegar así al usuario. Por lo tanto, es importante dos cosas. Una, a veces es necesario que le paguemos a alguien para que genere contenido, de acuerdo a las ideas que nosotros brindamos, y por supuesto con un fundamento real basado en la investigación del mercado. Esto es lo que mi mercado quiere. Así lo quiere el mercado. Entonces, de esa forma yo lo tengo que proporcionar. Por supuesto, existe ese sesgo emocional. Ese sesgo emocional es entre lo que yo añoro que sea, porque a mí así me gusta, y lo que realmente quiere el público. Pero nosotros queremos percibir este beneficio, que es ganarnos esa confianza en mis usuarios, para que más adelante se conviertan en nuestros seguidores. Otro de los beneficios es que, a través de un contenido de calidad, nosotros nos vamos posicionando como autoridad dentro del sector. Es decir, allá afuera, en el público, en el mercado, yo me ubico ya con mi contenido como un verdadero gurú. Es decir, yo sí sé lo que estoy haciendo. Y esa información va a ser muy buscada por personas que tienen conocimiento y que más adelante estos se convierten en nuestros leads. En aquellos que van a influenciar, en aquellos que van a convertirse en los mejores testigos de lo que yo estoy diciendo con mi marca, con mi producto o con mi servicio. Otro de los beneficios es que mejora la planificación a largo plazo. Ya hablamos de esto, y no me voy a cansar de repetirlo. Trabaje en planificaciones estratégicas. Usted puede hacer planificaciones para cinco años, puede hacer planificaciones para un año, puede hacer planificaciones para tres años. Ubíquese. Trace bien esos objetivos. Ayer agotamos el tema. Digo agotamos porque siento que les di un aporte adicional de cómo construir los objetivos de marketing basados en la metodología de los objetivos SMART. Por supuesto, no son los únicos, se los mencionaba. Pero es una de las estrategias o métodos, perdón, mejor aplicables para este tipo de actividades. Por supuesto, cuando nosotros hablamos de planificación, también debemos de considerar algunos aspectos internos y externos. cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades y la parte externa, cuáles son las oportunidades, cuáles son las amenazas. Si usted une esas siglas de cada uno de esos cuatro conceptos, estamos hablando del famoso DAFO o FODA. Un análisis FODA le va a permitir a usted desarrollar una planificación adecuada a largo o a mediano plazo. ¿Para qué? Para que usted pueda ejecutar su plan de contenidos. Aquí dice con tranquilidad. Pero en realidad, este mundo del marketing no es tranquilo. Eso es falso. Si usted está tranquilo, quiere decir que no está haciendo nada. Porque esto es altamente dinámico. Es demandante. Cuando nadie le comente nada en sus redes sociales, preocúpese. Algo pasa. Ya no le gusta. Entonces yo, para no herirle los sentimientos, mejor no le voy a decir que no me gusta. Simple y sencillamente ya no lo veo. Ojo. Por esa razón es de que nosotros debemos de trabajar en un análisis que me permita saber a dónde me encuentro y hacia dónde voy, con qué herramientas cuento, cuáles me hacen falta, y aquellos elementos, por supuesto, que nos lo va a proporcionar el mismo contexto. Entonces, no podemos olvidar que las métricas nos van a alimentar a nosotros para conocer a dónde nos estamos posicionando. Y uno de los beneficios del marketing de contenidos es que mejora ese posicionamiento web, el Search Engine Optimization, ¿sí? Publicar contenidos de manera regular, de manera regular. ¿Y cuál es la manera regular? Me preguntará. Bueno, eso depende de cómo resultó su investigación de sus posibles clientes, de sus posibles usuarios, de ese grupo objetivo a donde usted pretende llegar. Quiere decir que si ese público tiene una frecuencia de lunes a viernes, de 10 de la noche a 12 de la noche, es ahí donde usted va a publicar de manera regular. Si su público solamente lo ve el fin de semana, el fin de semana es cuando usted va a publicar de manera regular, ¿sí? Entonces, con una buena campaña de contenidos, muy bien planificada, nosotros vamos a conseguir que nuestros contenidos se vayan posicionando en los primeros lugares de búsqueda. Así, nosotros vamos a conseguir una fuente de tráfico que no es del todo gratis porque todo tiene un costo, que puede ser nuestro trabajo generando cada vez más mejores contenidos, leyendo las métricas, analizando toda la retroalimentación o toda la información, mejor dicho, con la que nos retroalimentan nuestros usuarios. Por supuesto, el beneficio que hemos dejado ahí al final, ganar clientes y ventas. ¿Y acaso no es para eso que está diseñado el marketing? Por supuesto que sí. Eso es lo que nosotros pretendemos. Con eso es lo que nosotros soñamos. En algunos casos, déjenme comentarles, yo tenía un sueño, así como decía Martin Luther King, I have a dream, era tener mil seguidores en Facebook. Ya teníamos aproximadamente seis meses de estar trabajando y yo empecé a diseñar campañas para ganar clientes. Yo no vendía nada, sino que estaba promocionando un sitio web a través de Facebook, porque lo que necesitaba en aquel entonces era lograr que las personas me generaran tráfico. ¿Por qué? Nuestro sitio web estaba muy mal posicionado. De hecho, tenía unos, el nombre estaba equivocado y eso generaba confusiones y era redireccionado a otro lugar. Entonces, para mí, el cliente no era alguien a quien yo le iba a facturar. Entonces, debemos de entender también que no necesariamente un cliente se convierte en una venta. Sí, puede ser una forma indirecta. También cuando nosotros estamos hablando acerca de los servicios. Como consecuencia de todo lo anterior, vamos a ver cómo va creciendo nuestro negocio. Vamos a atraer más usuarios. Al atraer más usuarios directamente podemos encontrar algunos clientes, porque si ya tenemos un grupo de usuarios, póngale que tiene 500 seguidores, ese es tu mercado. Ahí hay posibilidad de 500 compras. Pero siendo más específico y más realista de esos 500, usted puede decir, el 10% son los que me van a comprar, es decir, son 50. Por lo tanto, si usted multiplica esa cantidad de usuarios por 10, es decir, esos 500 que tiene por 10 ya se convierte en el 5.000 y así va sucesivamente. De tal manera, esto va generando también una confianza, que era uno de los primeros beneficios que nosotros estábamos valorando. Eso sí, si usted quiere que tenga efecto positivo esta estrategia, no olvide los pasos del embudo de conversión. Así que ojo con esa parte. Yo sé que han guardado ustedes el embudito de conversión. Me voy a pasar sin proyectar el embudo. Creo que por aquí va a aparecer una imagen del embudo dentro de estos formatos en el tofu. Nosotros ahí podemos encontrar los blogs. Ya hablamos de que los blogs pueden parecer muy estáticos. Pueden ser así como algo que no le podemos prestar mucha importancia. Pero déjenme decirle que los blogs ya llevan varios añitos entre nosotros. De hecho, en el primer blog que yo creé, ya tendrá como 20 años. Como 20 años. Vamos a ver si no aquí un poquito más. Cuando se vino la primera tormenta de presión tropical en El Salvador y se ordenó por primera vez un trabajo virtual. Estamos hablando que fue allá por el año quizás 2009. Para el 2009, yo creo que este blog lo debo haber hecho allá por el año 2006, 2004. Ya anda entre los 15 y los 18 años. Ya es mayor de edad. Sigue siendo una forma para generar contenidos. Hay personas que los leen. La clave, fíjese bien, para tener un blog de éxito es publicar con, ajá, cabal, regularidad. Usted debe tener bien organizadas las categorías y etiquetas. Invertir en artículos de calidad. Para aquellos que no están posiblemente muy familiarizados con esta parte de los blogs, déjenme decirle que estos están más cargados de contenidos técnicos. No necesariamente usted está hablando del producto. Le pongo un ejemplo. Usted es vendedor de bienes raíces y usted tiene un blog donde se va a llamar El Vendedor de Bienes Raíces del Siglo XXI. ¿Qué va a publicar usted ahí? ¿Su nombre? No. Lo que usted va a publicar ahí son tips de cómo encontrar la vivienda perfecta. De cómo, ese sería un tema, de cómo descubrir cuando le quieren tomar el pelo. cómo evitar una estafa a través de la venta de propiedades. ¿Cuáles son los requisitos de escrituración? ¿Cómo obtener un crédito hipotecario? Esos son los temas que nosotros llevamos al blog. Y no estamos hablando de mi producto, de el yo como persona, sino que estoy hablando de temas genéricos. genéricos que están relacionados por supuesto con mi contenido, ¿sí? Las personas se van familiarizando y empiezan a recomendarme, empiezan a comentar y eso genera tráfico. Entonces, ojo, el blog no lo menosprecia. Puede ser de gran ayuda para que usted pueda generar marketing de contenidos. Otro, los informes, los white papers, o sea, traducidos en el español serían los papeles blancos y otros formatos descargables en PDF. Posiblemente, y voy a voy a poner algunos ejemplos que puedo que puedo mencionar. Piso público está acostumbrado a este tipo de documentos y usted no se los da, va a ir a buscar a otro. Por el contrario, si su producto no amerita que se tengan informado, le voy a poner un ejemplo sin tratar de menospreciar ningún producto existente, solamente para que nos ubiquemos. ¿Usted considera que valdrá la pena mandar un formato descargable en PDF? Yo lo tengo ahí en mis contenidos en mi sitio web que hable sobre calcetines. No, ¿verdad? No es algo especializado. Ahora, si son unos calcetines especiales que le va a ayudar a mejorar la circulación o a lo mejor es para niños si el producto está hecho con fibras especiales antialérgicas o algo que sale de lo general, de lo promedio del consumidor, entonces vale la pena. Pero si usted va a vender o quiere promocionar algunos productos que realmente no merecen tanto tanta información técnica, no lo abre. ¿Sí? Por eso hago la aclaración. Toda esta parte de los formatos de los contenidos no necesariamente usted las tiene que aplicar porque no son válidas para todos los mercados o no son válidas para todos los productos. Otro formato son estas famosas newsletters. Las newsletters son son unas cartas de noticias o son publicaciones así muy técnicas. Cuando nosotros ya tenemos personas, ya tenemos un grupo de personas que son nuestros seguidores, valdrá la pena que nosotros podamos enviar este tipo de boletines informativos. Las newsletters se pueden transformar en boletines semanales, mensuales, trimestrales, por mencionar algo, y esto nos permite a nosotros promocionar los contenidos de nuestros blogs. Y tenemos, por supuesto, otro formato, usted lo puede ver en la infografía de la derecha, ahí tenemos entrevistas, tenemos foros, los famosos webinars, tenemos también los podcasts, tenemos reportes, tenemos los casos de éxito, estos casos de éxito, algunos los encontramos nosotros en YouTube, hay presentaciones compartidas, así, tipo de PowerPoint, entrevistas y otros, esos son algunos de los formatos que vale la pena que usted lo vea. Empecé a hablar de los videos, mire, casi la mayoría de personas, andamos buscando el cómo se hace, ¿a dónde? Ajá, vale ahí, en YouTube, métete a YouTube, le dice, ahí lo vas a encontrar, y cabal, vea, ahí le pone, cómo reparar la ducha de una casa, y ahí le aparece, vea, no pagues a un fontanero, esto lo puedes hacer tú solo, solamente necesitas tener los siguientes elementos, ahí está un video tutorial, ¿por qué los videos han cobrado tanto auge? ¿por qué tienen tanta tendencia? ¿por qué ganan tanto la aceptación de los usuarios? ¿por qué creen que es? Porque nosotros estamos viendo de una forma más directa una actividad, entonces podemos denotar alguna espontaneidad, alguna frecura en el contenido, entonces no debemos nosotros de descartar que es interesante que podamos tener dentro de nuestra planificación el contar con un canal de YouTube, ahí usted puede tener todo lo que ya mencionamos previamente, usted puede generar una entrevista, puede tener un seminario web, si algunos de ustedes son curiosos y ya me buscaron, me van a encontrar en mi canal de YouTube con mi nombre completo, yo empecé con el canal antes de que muchas personas empezaran a generar contenido a través de esa red, lo hice específicamente por fines educativos, ahí usted puede encontrar algunas clases interesantes, yo le invito a que vaya a ver mi canal, que más de algo va a encontrar usted que le va a servir en su negocio, gratis, usted solo le da me gusta, activa su campanita, se suscribe y yo estoy generando ahí algún contenido que le puede parecer muy interesante, entonces, vea cómo se lo estoy vendiendo, y por supuesto es cierto, ahí está mi canal de YouTube, usted se suscribe a mi canal y de repente va a ver algunas cosas con puro contenido técnico, yo no subo chistes, no estoy hablando o promocionando algo, sino que lo hago generación de información técnica y científica orientada a ramas educativas, de investigación de calidad y algunas otras cosas relacionadas también con la parte reglamentaria comercial en El Salvador. También tenemos las infografías, fíjense que de los videos pasar a una infografía, la infografía se convierte en ese complemento ideal cuando nosotros estamos viendo, estamos escuchando un video de repente es algo que a lo mejor no lo cachamos en el aire y como habrá dicho, pero una infografía se convierte en un complemento tanto para nuestros canales de YouTube también para los blogs donde una imagen porque ya está comprobado cómo funciona el cerebro, una imagen viene y se fija dentro dentro de la mente y usted se acuerda de ciertas figuras, se acuerda de tipografías, es decir, los estilos de letras y algunas cosas y eso le va a permitir recordar con mayor claridad y conectar con algunos otros contenidos que son los que puede andar buscando, así funciona nuestro cerebro. Entonces, mis estimados, hablemos de las estrategias para la generación de los contenidos, pues está por demás decirlo, hay que hacer contenidos lo más que usted pueda, ojo que le estoy diciendo hacerlos o publicarlos, usted trabaja en la parte creativa, mire, cuando salga de paseo solo o acompañado, tome fotografía, usted tiene que ser ojo de águila, es decir, tiene que andar buscando dónde cazar, y cuando hablo de cazar me refiero a contenidos, algunas fotografías que pueden ser cautivadoras, relacionadas con la naturaleza, relacionadas con personas, relacionadas con animales, algunas fotografías o videos que pueden ser fuera de lo común, algo inexplicable, usted vaya capturando toda esa información que más adelante la puede utilizar para crear contenidos, usted vaya creándolos, para esto necesita usted buena, una buena cámara, pero ante todo, porque puede tener usted la mejor cámara del mundo, pero si no tiene ese ojo crítico de ser un buen, primero ser un buen observador y después la parte crítica para conseguir capturar ciertos momentos y esos momentos son los que le van a permitir a usted más adelante proyectar contenido, porque ¿qué es lo que nosotros buscamos con los contenidos? Superar impresión, es decir, que no se le vaya a olvidar que las personas que lo vieron lo recomienden que usted se convierta en un referente, así que preparado siempre con sus móviles, con sus cámaras, vaya jugando con las diversas configuraciones de la cámara, usted no puede tomar fotografías así tan simples, ya tiene que utilizar ciertas aberturas, ciertas posiciones, combinaciones de colores, de velocidad, ahí vaya, como decía mi abuelita, traveseando el celular, que los celulares tienen muy buenas opciones de cámaras profesionales y utilícelas para capturar información que más adelante la va a convertir usted en contenidos, no lo deje pasar, recuerde que hay ciertas circunstancias que se dan solamente una vez en la vida, otro punto estratégico, no se centren solamente en el tráfico, sino con la conversión, las visitas a su sitio web por sí solas nos generan beneficios, pero sí beneficia que llegue a los leads, esas personas que van a decirle a otros de una manera directa o indirecta, visita este sitio web, que ahí vas a encontrar lo que tú necesitas, por eso necesitamos tener a la mano el qué, estrategia, ¿a dónde hizo usted la estrategia? en la parte de la planificación, ahí en esa planificación yo tomé en cuenta que necesito tener datos del contacto, estas personas que compran mi producto, estas personas que visitan mi sitio web, que le dan me gusta, yo necesito estos datos, ¿para qué? Para hacerle llegar más información que le va a generar un valor agregado, ¿qué otras estrategias? Invierta en el SEO, crear contenido de forma regular, ya establecimos que era lo regular, eso genera mucha alegría en los motores de búsqueda, sí, ¿por qué? Porque está dándole ese dinamismo, por eso se llama motor, porque cada vez que eso gira y gira y gira, va a ir a buscar algo que vamos a ver más adelante, que se llaman las palabras claves, así como también ciertas imágenes, así como también ciertas tendencias, y nosotros necesitamos colocar todos esos elementos para que nuestros contenidos sean localizables, ¿cuántas veces nos hemos quebrado nosotros la cabeza y dicho yo esto lo vi empieza usted a buscar, a buscar, a buscar y no lo vuelve a encontrar, ¿por qué? porque genera millones de millones de visitas un sitio web que de repente o varios sitios web que de repente esa información va cayendo encima de otra y es como que se le vaya formando un gran cúmulo de pendientes en su escritorio, sí, muy bien, ¿qué más? Hay que cuidar todos estos aspectos con las palabras, con las fotografías desde el principio, es decir, desde la configuración, la planificación, ¿para qué? Para poder tener una rentabilidad de nuestra inversión del contenido. Algo que ya mencionamos también, piense en largo plazo y yo sé que a ustedes les puede cansar, pero yo no me voy a cansar de repetirlo, la planificación es el 50% ganado en una batalla, si usted no va a ir a improvisar nada, usted con la planificación ya ganó la mitad, entonces, si quiere que su ritmo de publicación de contenido sea sostenible, ¿qué necesita usted? Organizarse, debe de tener un calendario de ediciones vacaciones con la respectiva antelación, ¿acaso nosotros no planificamos nuestras vacaciones? ¿acaso no estamos pensando quiero ver cuándo va a caer 24, dice, de diciembre? ¿no vemos nosotros esas fechas especiales? ¿para qué lo hacemos? Para organizarnos, ay, ese día yo lo espero porque voy a hacer todo lo que no hizo usted en el año, en Navidad aflora ese sentido de amistad, de bondad, de familiaridad, del perdón, del hambre, etcétera, ¿cómo lo hacemos? Organizándolo, entonces usted necesita tener una planificación para organizar todas esas actividades, no podemos dejar esto al azar, hay que pase, que venga como quiera, que salga como Dios quiera, no, está bien, hay que tener mucha fe, hay que mantener siempre esa confianza en que las cosas nos van a salir bien, pero necesitamos también nosotros hacerlo de una forma técnica y para eso es que nosotros nos encontramos en estos procesos de separación, muy bien, ahora, hablando de la preparación, tenemos examen, sí, tenemos examen, pero no lo vamos a hacer ahorita, no se preocupen, solamente, como siempre voy alternando entre las presentaciones y también la información que nosotros debemos de ir a revisar a nuestra plataforma educativa, ya hablamos del plan de contenidos, ya les mencioné también que para generar información nosotros debemos de basarnos también en el famoso análisis poda, aquí lo va a encontrar usted, ahora, cómo se hace el poda, le voy a dar unos tips así rapidito, si usted está solito, solamente usted contra el mundo y usted tiene su emprendimiento, el poda, lo debe de hacer en un momento que sea lo más frío en el sentido de que no tenga emociones de por medio, no lo haga después de que hizo la mejor venta, no lo haga después que haya fracasado en el negocio, tiene que hacerlo en un momento de equilibrio emocional, para que usted pueda hacer ese, en este caso es un autodiagnóstico, donde usted va a hacer un, lo puede hacer un cuadrito ahí, y uno le pone la letra F de las fortalezas, en el otro la O de las oportunidades, abajo de la F pone la D de debilidades, y el otro lado, abajo de la O pone la A de amenazas, porque dejamos la O y la vocal A al lado derecho, o sea, la O y la A, porque las oportunidades y las amenazas, las brinda el el mundo exterior, o sea, todo de lo que nosotros no tenemos control, y las fortalezas y las debilidades vienen de la parte interna, entonces usted puede decir en que soy fuerte, le podría decir, mire, una de mis fortalezas es que yo soy una persona altamente organizada, una tremenda fortaleza, una debilidad es de que yo tengo baja resistencia a perder, o tengo poca tolerancia al fracaso, es decir, de que cuando me pegan el primer trancazo, yo me desanimo y mando todo al basurero, esa es una debilidad, que otra fortaleza tengo, me he preparado con inglés corporativo y a través de un excelente capacitador que conocí, ahora yo soy una persona que tiene más conocimiento sobre marketing, eso es una fortaleza, perfecto, cuál es la debilidad, fíjese que en algunas clases yo me quedé dormido, ah, ok, y no alcancé a escuchar todo lo que me dijo, bueno, ahora me paso a la parte externa, cuáles son las oportunidades que yo tengo, bueno, tenemos un mercado creciente y demandante de comida para perros y para gatos, ah, ok, hay una oportunidad, cuáles son las amenazas de que van a existir regulaciones para los alimentos animales y que esto va a entrar en vigor a finales del año 2024, entonces eso quiere decir que si yo voy a importar o yo voy a fabricar productos, debo de hacerlo bajo un reglamento específico que va a venir antes de la entrada en vigencia de esto, eso es una amenaza para el negocio, entonces, este es un análisis situacional que yo lo estoy haciendo de una forma autodiagnóstica, ahora, si ustedes cuentan con otras personas que trabajan en la empresa, sean dueños o sean subalternos, siéntese a trabajar con ellos y hagan el ejercicio del foro, y deje que la gente hable y que fluya con naturalidad, no lo vaya a callar, cuando le mire, dice que yo me levanto bien temprano, esa es una fortaleza, vaya, está bien, aquí la vamos a notar, mira, Amalia, ahí la fortaleza, es la Amalia, que se levanta bien temprano, ay, déjela, que aporte, porque si usted la calla, ya no va a aportar nada después, porque todo mundo me achica, ya no voy a decir nada, así que a trabajar con ese análisis de situación, debemos de contar también con análisis del mercado, ¿cómo hago el análisis del mercado? Le pregunto al mercado, estoy ubicado en el segmento correcto, o sea, yo tengo que hacer publicidad de animalitos, de gatitos, ya que voy a vender comida para perros y para gatos, entonces, yo tengo que poner algo que identifique a mi cliente con estos seres tan espectaculares, ¿sí? No voy a poner un disparate de contenidos, todas las acciones van desarrolladas en función de lo que me demanda a mí ese mercado y en el análisis del mercado no pierda de vista echarle un vistazo a la competencia del río así en secreto vaya a ponerle el ojo qué está haciendo la competencia y ¿quién es mi competencia? Bueno, usted tiene competidores directos y tiene competidores indirectos, competidores directos, aquellos que ya se encuentran posicionados en el mercado y que ya venden la comida para perritos y para gatitos, competencia indirecta, las abuelitas que les gusta andarle dando las sobras de comida a los perritos y gatitos, esa es competencia indirecta, entonces vamos a identificarlo en ese análisis del mercado para que nosotros podamos orientar esos contenidos, la otra, definir el buyer persona, de esto ya vamos a hablar un poquito más detenidamente porque aquí salen muchas interrogantes, pero así a nivel general nosotros necesitamos saber cuáles son los deseos de ese buyer, necesitamos conocer cuáles son las necesidades, necesitamos conocer el sexo, algunos cuando dicen prefiero no decirlo especialmente y aquí voy a hacer una recomendación, en cuestiones de investigación de mercado dependiendo de los productos que nosotros vayamos a manejar con esta nueva tendencia de género, el género es diferente al sexo, el sexo es como biológicamente nosotros estamos configurados le iba a decir pero no configurados, como nosotros nacimos solamente existen dos el masculino y el femenino pero cuando hablamos de género estamos hablando de cómo yo me identifico con algún gusto o preferencia entonces ahí en el género usted puede poner que es una persona no binaria que es homosexual que es bi que es trans que toda esa diversidad esto no tiene que ser un tema tabú para nosotros también lo podemos preguntar o de forma directa o lo podemos hacer de una forma más sutil de acuerdo al siguiente cuadro con cuál se identifica más usted y le puede poner alguien porque cuando es el prefiero no decirlo en una definición del buyer persona no puede generar un problema entonces mientras estemos más cercano a la parte de la preferencia o la tendencia eso del género es como yo me identifico y como yo puedo practicar ciertas actividades que están relacionadas con las necesidades básicas del individuo como es la parte sexual o reproductiva cualquiera de las dos la parte de la edad también es importante que nosotros tengamos muy bien delimitados esos gaps o esas brechas de edad puede ponerle de 18 a 20 años de 21 a 23 de 24 a 26 de 27 dependiendo del tipo de producto que usted esté manejando o servicio así podemos hacer nosotros esas brechas de edad es decir los rangos de edades los hábitos de consumo las aspiraciones profesionales aspiraciones individuales canales en los que consume contenidos es decir que es lo que usted más frecuenta y le pone en orden de más a menos póngale un número facebook twitter instagram linkedin youtube snapchat tiktok todo lo que usted tenga o no para saber hacia dónde va a orientar su contenido al buyer persona perfil económico aquí si si a veces algunas personas prefieren no decirlo pero necesitamos conocer nosotros cuáles son estos hábitos de consumo yo puedo consumir pupusas todos los días pero las pupusas que yo consumo son las que venden por la oficina que las venden a cincuenta centavos a diferencia de las que compro el fin de semana que valen uno veinticinco que es una gran diferencia entonces toda esta información nos permite nosotros generar calidad de contenido las keywords palabras clave yo les decía nosotros necesitamos en términos de dónde se va a ir a buscar en el SEO un usuario introduce ciertas palabras claves aquí es donde se va a ir posicionando el SEO conocer el segmento del mercado es importante que nosotros sepamos a dónde debe de estar orientado nuestro producto de acuerdo a dónde apuntamos con nuestros subjetivos de repente como decía yo lo de las pupusas puede ser la misma señora que las hace pero de lunes a viernes las hace más pequeñas le echa menos queso le pone más masa que se yo no da servicio a domicilio solamente lo vende en una ubicación tiene X cantidad de producto para hacer hay un segmento de mercado a diferencia de lo que hace el sábado domingo por mencionar la elaboración del calendario editorial ya lo mencionamos esto obedece a una planificación donde nosotros debemos establecer esa fecha aquí no quiero dejar pasar algo con relación a las fechas ya lo he sugerido yo en algunos en algunas otras clases que algunos utilizamos las fechas de celebración mundial como los calendarios de UNICEF o de las Naciones Unidas donde existe una gran gama de días internacionales de esto puede resultar muy beneficioso porque denota mucha proyección filantrópica es decir muy relacionado a la parte del cariño hacia la humanidad y debemos de generar contenidos que vayan muy apegados a esto porque le da más nobleza a nuestra comunicación cuando ya tenemos todo esto pasamos nosotros a la guía de contenidos esta es una hojita de ruta y que la vamos clasificando así esta parte usted la va a ver mejor ahí en su pantalla aquí posiblemente la va a ver un poquito borrosa entonces cuando nosotros ubicamos toda esta información en un calendario nosotros ya estamos trabajando con una planificación para la generación del marketing de contenidos esto mis estimadísimos no está escrito en piedra quiere decir que así como el marketing es dinámico esta planificación también puede moverse de acuerdo a ciertas demandas quiere decir que si porque usted déjeme decírselo de la forma fatal si usted ve que no le está funcionando eso y que usted diga no es que mire yo en febrero voy a vender chocolates por el día de San Valentín y está viendo que no no tiene seguidores nadie ni siquiera le pregunta qué es lo que va a hacer no generó la expectación adecuada pues mire no espere al 14 de febrero haga el cambio inmediato quiere decir que usted debe tener un plan A un plan B un plan C un plan D eso dependerá de usted yo normalmente manejo dos planes el plan A que es el original el ideal y el plan B que es un plan de contingencia entonces si no me funcionó el A y de acuerdo a la información que yo estoy obteniendo del mercado me dice esto no pegó ni con pega loca se pega entonces cambio a mi plan contingencia no voy a esperar a que se hunda el barco tampoco que me convierto en una rata abandonando el barco antes que todos simple y sencillamente la información me sirve para tomar las mejores decisiones ok les decía que vamos a hacer una evaluación no la vamos a hacer ahorita yo solamente voy guiando voy aquí leading the way o sea dirigiendo el camino para que usted no se me vaya a perder y le invito para que haga el laboratorio 4 ya hablamos nosotros del marketing de contenido del objetivo del plan de contenido cuáles son los pasos para hacer el marketing de contenidos haga el laboratorio no le digo que lo haga ahora en la noche pero le sugiero que lo haga ahora o sea no es obligación pero si mi orientación es de que usted le vaya a poner en el calendario de los pendientes para que usted pueda desarrollar ese laboratorio número 4 y entramos al nuevo contenido el famoso blogging ya hablamos del blog esto lo voy a hacer así como rapidito porque ya lo mencioné y necesitamos un poquito de práctica vaya usted a curiosear si no lo ha hecho sobre la inteligencia artificial ¿para qué? para que vea qué tipo de contenidos qué es lo que se puede generar en un blog ahí usted puede interactuar con la inteligencia artificial con el famoso chat GPT o chat TPP y eso le va a ayudar a usted a poder escribir ¿sabe por qué? entiendo que no todos tenemos dotes de escritores y lo respeto no tenemos tampoco como hábitos de lectura y se respeta nosotros necesitamos ser efectivos por eso estas partes de formación profesional están orientadas a aquellos que ya tenemos cierta formación y queremos tecnificarnos y entonces necesitamos nosotros ayuda inmediata yo le voy a decir yo empiece a tener lectura comprensiva y que va a leer el quijote de la mancha y que lea la ilíada y la odisea y que lea los siete hábitos de los hombres altamente efectivos de Stephen Covey que se le va a meter el montón de información pero por supuesto todo esto es beneficio entonces le recomiendo que usted pueda utilizar inteligencia artificial relacionada a los blogs y que usted le pregunte y ahí le va a generar un contenido bastante bonito para que usted después lo pueda adaptar a su propia necesidad y que quita y se convierta usted en un blogger ajá que es un escritor también puede bloguear es decir una acción de publicar mensajes en el blog todo esto es importante y ya les decía yo no hay que dejarlo así como a simple vista porque los blogs permiten ofrecer contenidos exclusivos además se convierten en extensiones de nuestro sitio web se pueden incluir también algo que vamos a ver más adelante en una estrategia que se llama CAC que es botones de llamada a la acción ya lo vamos a ver más adelante quiere decir que con toda esta información que nosotros y por la estructura que se encuentra en un blog y lo que nosotros vayamos publicando puede generar como una estrategia multi objetivo y eso es lo que nosotros estamos buscando generar un impacto que nos encuentren en todas partes donde no solamente vamos a generar un contenido así como el que todos hacen sino que también le vamos a llenar todos los canales que requiere nuestro consumidor porque cuando diga yo no le creo a este lo que está poniendo lo voy a poner en el buscador lo va a encontrar también a usted en el blog le da mayor seriedad a su emprendimiento usted se ve como como una organización muy bien estructurada y recuerde que estamos generando también un compromiso estamos generando una promesa estamos buscando fidelidad entonces esas tres palabras son bien fuertes que quiere decir eso que el consumidor ya no se queda por lo superficial y un blog le da mucha seriedad a las actividades que nosotros desarrollamos entonces para cerrar esta parte del blogging quiero dejar con nosotros a nuestra compañera Laura vamos a verla ahorita buenas noches adelante hola a todos bienvenidos nuevamente al curso de marketing digital el día de hoy en esta clase vamos a seguir hablando acerca de el marketing de contenidos y bueno una de las técnicas más utilizadas y que ha sido utilizada desde hace algún tiempo ya por ya sea personas individuales o por empresas es el blogging esta es una forma de generar mucho contenido y de hacer llegar tráfico hacia nuestra web por lo tanto la clase de hoy va dedicada al blogging no te lo pierdas acompáñame bien como hablamos acerca del blogging que decíamos que es parte del marketing de contenidos es una manera de generar muchísimo vínculo con los lectores con la audiencia por lo tanto es importante darle su espacio darle la relevancia que merece y podemos decir que el blogging es una especie de sitio web con muchas páginas y puede ser utilizado como un diario personal o profesional incluso hay quienes lo ven como un posible periódico el blogging comprende no solo de escribir para el blog sino también tener conocimiento sobre las herramientas y estrategias que se hacen más visibles a ese blog es decir acá la clave para mantener un blog es no solamente escribir constantemente o periódicamente sino que hay que saber escribir al final de cuentas una persona que se acerca a leer un blog espera sinceridad espera información relevante espera poder hacer ese clic poder vincularse con la persona o la empresa que está generando este contenido por lo tanto tenemos que saber escribir de la forma más honesta y enviar información que sea relevante además este tipo de contenido es bastante utilizado porque su alcance es bastante amplio el alcance orgánico que puede llevar un blog aún a la fecha cuando tenemos muchas plataformas de anuncios pues sigue siendo relevante sigue siendo importante entonces en la medida que lo podamos incluir vamos a ganar muchísimo obviamente hay que tener en cuenta muchas técnicas en el caso del blog técnicas que vamos a ampliar muchísimo en nuestras clases para que ustedes puedan generar sus propios blogs y puedan empezar a generar ese contenido que pueda atraer a las personas y llevarlas hacia sus páginas web páginas de destino landing pages puedan tener esos datos que una vez más los tengan los van a poder cualificar y finalmente llevarlos a la etapa de la conversión bien algunas de las cosas que debemos de tomar en cuenta a la hora de construir nuestro blog pues podemos hablar de que hay que tener un contenido exclusivo o si no lo tenemos tan exclusivo pues por lo menos que sea relevante que sea novedoso que tenga información que en el momento se esté necesitando por nuestra audiencia tenemos que tener un blog que tenga una extensión a la página web para que las personas también puedan acceder a ella incluir botones de llamada a la acción en la cual ustedes podrán regalar un tutorial un libro electrónico una guía etcétera una cantidad de contenido que puedan jugar con ellos y llamar la atención de las personas de esa manera también hay que tener contenido para diferentes audiencias si ya han identificado más de un buyer persona dentro de su audiencia pues deberán generar contenido que vaya enfocado a las necesidades de ese buyer persona hay que tener titulares atractivos hay que tener testimoniales si es posible videos el video en el blog se está volviendo muy pero muy popular y muy usado y muy consumido por las audiencias así que hay que incluirlo y pues también podemos utilizar el promover nuestro blog a través de los medios sociales de las redes sociales para poder hacer llegar tráfico a partir de esa vía y por supuesto utilizar palabras claves por todo lo que nos ofrece el blog todo el alcance que nos puede dar y el vínculo que podemos generar con la audiencia no podemos pasar ni un solo día más sin poder escribir nuestro primer blog así que los invito a que puedan aperturar su cuenta hay múltiples plataformas en las cuales ustedes pueden abrir su cuenta de blog empezar a escribir y empezar a mejorar sus técnicas bien hemos llegado al final de esta clase pero los espero en una próxima gracias mi estimada Laurita como siempre muy oportuna para cerrar con broche de oro esta clase relacionada a los blogs y los contenidos de marketing entonces vamos dándole pensamiento vamos dándole forma si usted ha pensado en el blog lo felicito sigue adelante generemos contenido escribir pensar hay que repasar una dos tres veces el libreto saber que es lo que nosotros vamos a colocar todo esto obedece a un pensamiento previamente planificado cero improvisación así que muchísimas gracias por haberme acompañado los invito también para que vayan a ver ese laboratorio número 4 no lo dejen estar por ahí a la deriva porque de repente nos come el tiempo y será nuevamente hasta mañana en este mismo canal a través de inglés por parte muchísimas gracias feliz noche para todos no lo dejen no lo dejen